Hola chicos, son mis nomadas, esta vez sin interrumpiones y estoy grande, ui A ver Voy a abrir esta martita puerta, así o así ¡Todo! ¡Mmm! ¡Eso es yo! ¡A ver, vengan! ¡Eso es yo! ¿Qué me pasó hoy? 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 ¡Tacodio! ¡Gol! 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 ¿Qué? ¡Puedo respetar! ¡Gol! ¡Gol! ¿Y lo que es Sevilla? ¿O en el carro? ¿No? ¿Y si se ve en la parte de arriba? ¿Cuando para la izquierda a pierna cambiada? Neymar. Driesmar, que ya ha jugado con el Atlético de Madrid en banda derecha. Y después Leo Messi, y Botebayo la Sub-21, jugando con total nivel de campeón. Pero 4, 2, 3, 1. Pero jugando en el sitio de Busquets, empujamos a la que empujamos. Pero yo creo que 4, 2, 3, 1. Ahora, se lesiona Luis Suárez y Griesmar puede jugar perfectamente. De ese delantero centro-paz Eso es Para que son imposibles Pero si además se quedara uno como tu niño Imaginaos Yo no lo creo Es imposible Y el pelé Pero es que el niño es tu niño Hola Ajá Por cualquier sitio ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¡Veo! ¿Qué es lo que se ve aquí? ¿Qué es lo que se ve aquí? Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Abrita! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Abrita! ¡No, le doy un salto por arriba! ¿Qué? ¡Las dimensión por arriba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para transportar los árboles talados y llevarlos hasta su morino de madera es construir un trineo resistente que pueda atarse a los caballos. Estoy pensando en que si esto es el frente del trineo tenemos que intentar hacerlos iguales. Estos serán los skips y estarán en paralelo. Chicos, estoy volando hoy. Estoy volando. Si ponemos estas piezas desde un lado de un trineo a otro servirán como unión para las dos unidades. Aquí en el frente podemos poner una cadena para atar a los caballos y ¿qué tienen del trineo? ¿Qué opinas? Podemos hacerlo. Sí. Lo primero a la hora de construir un trineo es seleccionar un buen árbol. Tienes que coger uno que sea cuivo. Estoy doblado. ¿Ese sería él? Sí, podría funcionar. Está bastante torcido por ahí. Luego es recto, luego de nuevo curvo y recto. Este árbol parece tener el diámetro adecuado. Hay mucho con lo que trabaja y además es un árbol. Por lo que será fácil trabajar con él. No podemos partir bien. Va a ser complicado que caiga bien, ¿eh? Lo único malo que tiene es que hay árboles por todos lados, por lo que es difícil hacer que caiga. Es muy fácil liarla y que se enganche en otro árbol. Creo que por ahí podría caer bien. Bonitas palabras. Para cortar ese árbol tendremos que hacerle un corte en forma de curia. y después por el otro lado. ¡Ole! ¡Adiós, se está moviendo! A la próxima vez